¿Qué es la fecha de la presentación? La invitación de García Clotín, que no sabía ni hablar de San Martín, a presentar esta obra, siempre a los que trabajamos en el campo educativo, que colegas que hace mucho tiempo que están trabajando sobre temas que no son necesariamente los mismos temas que en mi caso yo trabajo, nos inviten a esta clase de presentación, a esta especie de lectura privilegiada de una obra que acaba de salir. Es algo muy grato y también muy exigente, como se pueden imaginar. Yo pensaba, haciendo una pequeña referencia al momento en el que nos encontramos, como yo no sé ustedes, pero me cuesta bastante a traerme de la situación. Yo empecé a leer este libro hace unos cuantos días y mi ánimo ha ido cambiando a medida que pasaron los días, no por el libro, sino por el momento en el que nos encontramos. Y quiero hacer dos referencias al momento en el que nos encontramos. El primero es que en sintonía con la observación del Secretario de Investigación, la importancia que ha tenido en todos estos años, y también por supuesto en años anteriores, pero me quiero referir particularmente a los últimos años, la importancia que ha tenido que en las universidades públicas haya sostenido el esfuerzo de investigación, el esfuerzo de publicación, el esfuerzo de contribuir con la producción de conocimiento, algo que probablemente ninguna otra agencia del Estado pueda hacer, como la universidad pública, que es iluminar la comprensión de ciertos problemas, dar algunas pistas de por dónde podrían venir algunas respuestas, en este caso de la política educativa. Esto fue un año muy complejo para la investigación en ciencia y técnica, y en el caso del programa de Economía, Educación y Trabajo, que tienen muchísimos años trabajando en esta facultad, esa acumulación es clave para poder producir cosas. Entonces cuando las políticas producen discontinuidad, cuando las políticas interrumpen la posibilidad de que la gente tenga becas, se forme, doctores, ingrese a carrera, progresa y demás, no se resuelve muy fácilmente ese corte que se produce. Así que de alguna manera compartir con ustedes que este momento me produce cierta resonancia con la importancia que tiene, bueno, que los equipos se sostengan en el tiempo y que puedan producir sin las incertidumbres a las que periódicamente nos somete la política. La otra cosa que quiero compartir en relación con el momento es que yo leía el libro, como les digo, en tonos muy distintos, en el propio tono de respuesta a lo que está pasando en el contexto. En un momento dado pensaba, bueno, es un libro para pensar cómo vamos a diseñar políticas para el futuro, porque algunas de las cosas que se señalan en el libro, y luego voy a volver, se pueden predicar también de otros sectores de la política educativa pública. Por ejemplo, la superposición de ofertas, por ejemplo, el hecho de que esa superposición empuja a los actores locales, a ser ellos los que traten de darle coherencia a lo que en la propia política aparentemente no lo tiene. Entonces al principio pensaba que es una suerte de pista interesante y algunas cosas a tener en cuenta para el planeamiento de la política pública en los años que se vienen. Y después me fue cambiando un poco el espíritu, porque una de las cosas que señala el libro, una de las cosas que señala la investigación es, bueno, no alcanza a los fondos que se están destinando a la educación de jóvenes y adultos, tanto al cumplimiento de los niveles obligatorios como a la formación para el trabajo. El libro arriesga alguna cifra acerca del porcentaje en el que deberían producirse los incrementos. Y yo miro el escenario en el que nos encontramos y me pregunto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para resolver esta situación? Que si no era suficiente hasta ahora, insisto, con el señalamiento que hace el equipo acerca de lo que se requiere para mejorar la capacidad estatal de cumplimiento, simplemente eso, me parece que para adelante tenemos un problema muy significativo. Lidia en su intervención ya destacó algunos conceptos, yo quiero retomar algunos de ellos. Ella decía que el libro es un aporte conceptual, un aporte metodológico, creo que también es un aporte empírico, ¿no? Respecto de una cantidad de hallazgos, que vuelvo a decir, son consonantes con otros hallazgos, pero iluminan algunos problemas que tiene la política pública en su articulación local. Por ejemplo, una tipificación que se hace en un momento determinado, que se retoma en el primer epílogo, acerca de grupos de escuelas, de acuerdo con los recursos con los que cuentan, las características de las instalaciones que tienen para poder prestar educación, la proveniencia social y los recursos de los propios asistentes a las instituciones. Y yo digo para hablar de aportes concretos en términos de producción empírica que realiza el equipo de investigación a través de este trabajo. Lidia hablaba del concepto de deuda social, también esta idea de distribución ilusoria de la educación. A mí esta idea me gustó mucho, es una idea un poco fuerte, pero es interesante y provocadora para pensar, ¿no? Esta idea muestra que muchas veces, en la medida en que en efecto aparecen ampliaciones en la oferta educativa y se mueven levemente algunas cifras de asistencia, participación escolar, inclusive un poquito las tasas de egreso, nos parece que se va avanzando hacia la concreción del derecho a la educación, cuando en verdad lo que también muestra el trabajo es que sí, hay avances, pero en esos avances se mantienen ciertos patrones de producción de desigualdad, que evidentemente hemos tenido muchas limitaciones para poder modificar y conmover a través de la política. Lidia también mencionaba la noción de efecto del lugar. Yo creo que uno de los aportes significativos de la obra es justamente esta mirada territorial. Yo trabajo en una universidad donde la cuestión territorial está muy presente en el modo de hacer investigación. Trabajo en esta, yo también trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde esta mirada está muy presente. Y nosotros mismos, en nuestro equipo de investigación, hemos intentado, en más de una oportunidad, darle a lo territorial un peso que no sea la mera localización del fenómeno. Muchas veces en la educación sí, se localiza el fenómeno, por eso no significa que los datos del territorio ingresen al tipo de producción, al tipo de explicación que se genera. Por ejemplo, solemos pensar que el ámbito urbano, en razón de la concentración en el territorio de las agencias del Estado, debería ser en principio un ámbito donde sea más fácil producir convergencia de la acción estatal, que en lo que aporta la obra parece ser un aspecto muy clave del cumplimiento de los derechos que no logra completarse en las políticas. Y en verdad, las investigaciones que se sitúan en el territorio urbano muestran que esa aparente proximidad facial de las agencias del Estado no logra resolver un problema que es anterior, que es que la acción especializada del Estado actúa separadamente, pueden estar en el mismo territorio y no converger en su accionar aquellas agencias del Estado que deberían converger cuando la falta de cumplimiento del derecho a la educación se asocia, como muchas veces se asocia, a la falta de cumplimiento de otros derechos. Entonces me parece que esta incorporación de la mirada territorial, la descripción de los circuitos de instituciones que se realizan, además es un aspecto significativo del trabajo. Es un trabajo súper ordenado. Hace mucho tiempo que no veo un texto tan súper súper ordenado que dice, vamos a hacer esto, lo hace, después lo retoma, con lo cual podrían entrarle por muchos lados, pero en todo caso entren por la primera parte de su entidad del problema, vayan al objetivo donde se hace una muy buena sistematización de lo logrado y después se puede entrar a cualquier capítulo a profundizar. Sobre las cosas que nos quedan para el futuro, entren de lo que planteaba al principio, un texto que llega en un momento donde quizás vuelva a cobrar el lugar que perdió en la política pública, la preocupación por el cumplimiento de los derechos, en un contexto como el que nos encontramos, yo quería subrayar básicamente tres cosas que ya dije, pero que son parte de lo que yo creo que nos ha faltado en etapas anteriores y deberíamos cuidar mejor en la etapa que se viene. La primera es la falta de planificación, la falta de planificación conjunta de la política pública, estamos diciendo que la política educativa no estuvo planificada, la política social no estuvo planificada, pero sí que faltó en todo caso planificación conjunta, ese es un déficit que tenemos en nuestras capacidades estatales que habrá que ver cómo podemos contribuir a sobrellevarlo. No diría que por lo mismo, pero sumado a la falta de planificación, después la falta de articulación local, a lo que ya me referí, esta falta de articulación local se hace sentir muchísimo cuando de lo que estamos hablando es del cumplimiento de derechos de poblaciones vulnerabilizadas, donde probablemente no haya otros recursos para recorrer lo que el Estado no pone en juego en el territorio. Y en tercer lugar, esta sobrecarga de los actores locales o sea, la gente de los directores de los establecimientos educativos, la sobrecarga de los actores locales cuando tienen que ser ellos los que resuelvan aquello que la planificación estatal y la articulación local de las agencias del Estado no resuelve. Cuando las cosas son así, todo se hace muy dependiente de la capacidad de los equipos directivos para resolver localmente y el texto muestra bien cómo hay establecimientos, instituciones que encuentran el modo de aprovechar todos los recursos que se plantean y en cambio establecimientos, instituciones que tienen muchas más dificultades no solamente de accesibilidad física a las agencias del Estado, sino inclusive del tipo de conocimiento que hace falta para poder presentar un proyecto, que el proyecto sea elegible, adaptar entonces con el financiamiento que viene asociado a estas cosas. Bueno, por mi parte esto es lo que quería comentar, creo que hay unos aprendizajes aquí para compartir para quienes nos ocupamos quizás de otros asuntos dentro educativos, yo estoy más atenta, por ejemplo, a la educación secundaria común que a la educación de jóvenes y adultos, pero creo que en educación secundaria llamada común se ven muchas, muchas de las cuestiones que se señalan en esta obra. Así que nuevamente, bueno, felicitar, agradecer la invitación, invitar a todos, a todas, a entrarle al libro. Vuelvo a decir, es súper ordenado, así que puede hacerse una aventura, desea inicio, fin y cualquier capítulo que les interese. Gracias. Gracias.